El CrossFit es una técnica de entrenamiento que conecta movimientos de diferentes disciplinas, tales como la halterofilia, el entrenamiento metabólico o el gimnástico. Consiste en llevar un programa de ejercicio en un tiempo determinado y con un número definido de veces. Esta noción tiene como principio mantener intacta la motivación de los deportistas a largo plazo. Se puede realizar de manera individual o en grupo y las secciones suelen ser cortas, variadas y adaptables en función del nivel de cada participante. Algunos de los atletas de CrossFit que han logrado notoriedad son Catherine Davis Dottier, Tia Claire Tomei, Sarah Simul Dottier, Samantha Britt, Rich Froning, Matt Fraser, Ben Schmidt, Jason Kalipa, entre otros. En 1974, un estadounidense universitario de 18 años, llamado Gret Glassman, que también trabajaba con varios atletas en gimnasios del sur de California, creó un programa de entrenamiento basado en los movimientos funcionales realizados a alta intensidad en vez de las rutinas al uso. Gret empezó a utilizar la técnica para entrenar a policías de California. Posteriormente, fue usado para el entrenamiento de marineros, bomberos, militares norteamericanos, entre otros. Hoy, Glassman continúa la cabeza del movimiento con más de 15,000 bots de CrossFit afiliados a su lado. Para Deportes VIP, Ángel Aquino.